¿Qué onda Barrio Fino Motero? ¿Cómo están? Bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión pues aún nos encontramos en semáforo amarillo, pero pues ya la gente puede salir ya con sus respectivas medidas. Y en esta ocasión nos lanzamos de a lobo solitario con mi acompañante Erick Romano, el lobo que está allá atrás, a Tequisquiapan. ¿Sale? Vamos a ver qué onda, cómo está ahorita la situación con esto del confinamiento, que todavía hay ciertas restricciones. Y pues vamos a ver cómo nos va. Para empezar la caseta estamos en la del Dorado, están $22 pesos para las motos, $40 y tantos para los carros. Entonces pues ¡Vámonos! Y les quiero comentar que Tequisquiapan es un lugar bonito, se encuentra en Querétaro. De aquí saliendo de la ciudad de Toluca son aproximadamente dos horas y media, tres horas. Dependiendo un poquito que tan rápido vayas. El lugar está muy bonito, hay varios lugarcitos que sí te recomiendo visitar. Lo que vas a encontrar a la entrada es el monumento que mandó construir el general veneustiano Carranza, que de alguna manera él determinaba que Tequisquiapan era el centro de México. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. A los amigos que nos acompañaron en el recorrido. Me recomiendo que se lancen al mercado, aunque por ahí hay algunas zonas o restaurantes del centro que también está barato. En general, una chulada de lugar. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye. 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 Bye.